Nos va a ayudar a ser más consistentes, ¿no? Ok Lo estuve usando mal toda mi vida Bueno, tenemos Epicuriodus Es un fusil de fusión que tiene cargador mortal No estoy muy seguro de esta ventaja Ahorita les digo por qué También aprieta el gatillo que tampoco estoy muy seguro de esta ventaja Pero pues vamos a darle con este, ¿no? ¿Qué modus sería en esta cosa? Probablemente le pondría uno de contrapeso de culata Para el retroceso, eso me gustaría Como obra maestra le recomiendo La ventaja que ustedes prefieran Porque en algunos casos puede ser Bueno alcance, en algunos casos puede ser Bueno estabilidad En algunos casos es bueno tiempo de carga Y este, para mi gusto, este necesita tiempo de carga Entonces, pues está bien, ¿no? Saben defender territorio Este güey hecho madre Mira, se le nota la determinación al cabrón Venga Ok Mira, ya puedo ser cargador mortal Ok Mi likey A ver, ahora Muy bien Oye, está bonito Está muy bonix Vamos a agarrar al sujeto de acá ¡No rayos! Bueno, es victorioso Siempre gano O lo edito lo suficiente para que vean que no pierdo Muy bien Fíjense que he visto Varios nuevos aquí en el juego Y eso está muy padre Es muy bonito Imagínense en septiembre Cómo va a estar lleno de nubis ¡Qué bonito! No me va a sentir tan solo A ver, vamos a agarrar al Zuros Ah Ah, ¿sabes qué? A la vercha ¡Qué güey! ¡Jejeje! ¡Deja vu! ¡Ven! 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 Changos, changos, changos ¡Oh, tengo un chorrote, amo! ¡Ay, güey! ¡Oh, no, no, no! Es que hace Hace justo el daño que es Hace justo el daño que es necesario para que No los mates O sea, pero justito Mira, gracias a eso vamos ganando Eso es todo, señores ¡Oh, a ver si llega! ¡Muy bien! Me gustó, me gustó ¡Eso, chinga! ¡Eso, chinga! ¡Eso, chinga! ¡Ay, güey! Cuidado, dudes Disparenle todos Al cabo está bien nerfeado Está nerfeado hasta la cola ¿Ya se le acabó el super? Ah, sí, ya se le acabó A ver Creo que no hay nadie ahí con él ¡Ay! Se me acabó el amo Va a ver, es un perdedor Muy bien Ahora vamos acá ¡Oh, ese güey, pobrecito! Muy bien, mira Desenfreno por tres ¡Guau! Voy a derrotar a un super De un pitazo ¡Uy, güey! Por ahí viene un meco Muy bien Un meco, pobrecito Muy bien, dudes Excelente Ahora vamos acá A agarrar a este meco ¡Ah, raro! Ya se fue A ver, vamos a ver ¿Qué hace? ¡Hola, dude! ¡No, dude! ¡No me mates, cabrón! ¡Ay, güey! Mira Con el güey Que tiene telesto Le hemos ganado Bueno, tengo cinco segundos Vea, para hacer una buena jugada ¿Estás serio? Venga, las buenas jugadas ¡Ay, no lo vi! ¡Ven, güey! ¡No te mueras! O sea, sí muérete, ¿verdad? Pero déjame que yo te marco Muy bien, mira Vinieron las buenas jugadas Indie ¡No! ¡Ay, aquí está! ¡Está muy cerca! ¡Oh! ¡Ah, rayos! Aquí estaba mi izquierda ¡Ah, mira! Lo mató un teammate ¡Excelente! Como un Como todo un buen teammate Obviamente Yo venía a capturar, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! Y a robarme kills ¿A qué más, verdad? No sé ¡Ay, güey! Ok ¡Ay, güey! Es que esta granada Se me olvida ¡Ay, chingas manos! Solo sentí esa Escopetota En la espalda No, 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 no Ok Ahora Recargamos ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Es que se tarda un chorro En recargar ¡Ay, ven! No te vayas No Gracias Muy bien Ahora Ah, pensé que teníamos Pero no ¡Oye! Mabel roba Aquí el Snoop Lo hace de nuevo Bueno, a ver Aquí viene un Meco ¡Oh, neta! Muy bien No, es más No recarguen Ven para acá ¡Uy, güey! ¿Dónde están? No, ya, ya, ya Es más No es cierto Eso crees tú ¡Ja, ja! ¡No! Viene aquí arriba Muy bien ¡Ay, no tengo amo! ¡Ah, eso! Pensé que iba a ser Mira, muy bien T-Mates Gracias ¡Uy! Este me va a dar ¡Ay! ¡Oh, muy bien! Oye, me está gustando mucho Este super Últimamente No lo había usado Ya está bueno ¡Changos! ¿Con qué me dio? Conclusión ineludible ¡Dude! Usa el meta Eso no lo uses Está muy mal No lo he creado Usa lo que se te... Pinche gana, ¿verdad? Y usala para la... Lo que se te... Tú... ¡Eso, cabrín! ¡Oh, oh, 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 oh! Eso está muy, muy bien Cuando son conmigo, ¿verdad? Cuando son enemigos ¡Reportados! ¡Reportados! ¡Buena, teammates! Impidieron que tomaran B Eso estuvo con madre Mira, así lo maté ¡Oh, tengo mucho amo! Bueno, a ver ¡Ah, mi teammate fue por acá! Así que yo debo de ir por acá ¡Exacto! Neta, Bungie ¡Cállese, güey! ¡No manches! Esos spawns tan bonitos ¿Verdad, Bungie? ¡Vamos a hacer esto! Mira, vamos a ir por allá En medio ¡Ah, rayos! Vean, dije que iba a usar esta cosa Se me creyó que se iba a ir ¡Dude! Soy el mava No te iba a dejar así Yo soy el... El roba kills ¡Ay, güey! Dije, me caí Ya me morí En la vida real ¡Ay, güey! ¡En serio! Es que como que siento Que el impacto Es muy bajo ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a cambiar Este, las bobinas aceleradas Se va a tardar un poquillo Y me va... Me va a cagar todo Todo lo que sé del arma Pero creo que Ya nos... Nos va a ayudar A ser más consistentes, ¿no? ¡No manches! ¡Ok! Lo estuve usando mal Toda mi vida ¡Qué peor! O sea, toda mi vida Porque es la primera vez Que lo uso, ¿verdad? Imagínense que haya... ¡Ah, pues sí, sí! ¡Ay, no, 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 no Vi mis sueños reflejados ahí ¡Qué manches! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ok! Muy bien ¡Oh, mira! Arrocha de un 10 de nuevo ¡Qué excelente! ¡O sea, excelente! Vamos aquí con este Meco ¡Muy bien! ¡Oye! Lo estaba usando mal ¡No manches! ¡No manches! Fíjate que no se siente mucho El cambio de velocidad Pero se siente... O sea, de verdad Se siente el impacto que hace ¡No, no, no, mamá! ¡No, mamá, mamá! ¡Oh, mira recarga! ¡Bien, bien chido! Abramos por acá ¡No manches! ¡Ay, güey! ¡Esta granada era enemiga! ¡No, no, 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 no! ¡No! Oye, sí se sintió muchísima diferencia Con este cambio Ok, vámonos ya Vámonos ya, vámonos ya Váyanse, dudes, todos váyanse Menos tú A ver, tengo un cargador mortal Eso era lo que quería probar, a ver si viene el super ¡Oh, muy bien, dudes! Gracias por estar ahí Por haber terminado tu super en ese instante ¡Ajá! No le di ni una vez Changos, manos ¡No le di! ¡No! Bueno, voy partido No te creas ¡Ay, por dónde salí! Mira, están aquí en A Lo que vamos a hacer es aventarles una granada Para que se paniquen, ¿verdad? Pero no les íbamos a dar ahí ¡Oh, oh! Ese era un muy buen punto, fíjate No, no, ven Ok, rápido, rápido, rápido No, a la vez ¡Eh, qué pedo! ¿Por qué no se pone rápido? Changos, monos Me puse a cubrirme rápido y me disparó ¡Qué robo, güey! Ese era un quad al menos, yo creo ¡Oh, le bajé la mitad de la vida! ¡No manches! ¡Muere! Granada ya ¡China, pito, pendeja! Muy bien ¡Ah, teammates! Hicieron que disparara una bala Que disparara, que desperdiciara Los ya no sé hablar Tan difícil conseguiste Bueno, muy bien ¡Changos, monos! Muy bien Muy bien Muy bien ¡Ay, güey! ¡Oh, amigo! Buena Ok, tengo amo Mira, creo que están aquí adentro Ajá No cae aquí ¿Dónde, güey? Changos No, no mames ¡Es que vienen atrás! Ahora vi Ah, ah, ah Ok ¡Shut up! Muy bien ¡Oh, rayos! Pero así le vi ¿Qué onda? Se supone que esta cosa Tiene munición de alto calibre ¿Y por qué no? Le tembló el pito, ¿verdad? ¡Shut me! ¡Muy bien! Ok Muy bien, muy bien Vamos por acá atrás ¡No mames! Me iba a caer Hijo de tu madre ¿En serio? Es que tiene lag Por eso le está yendo tan bien Este güey Bueno, a ver ¿Viene alguien aquí? Muy bien Ahora vamos por acá Excelente ¡Oh, muy bien! Bueno, a ver ¡Ah, no teníamos changos! ¡Ah, estoy ultimate Te lo regalo ¡Oh! ¡Uy, güey! ¡Me caigo! ¡Mira! ¡Oye! ¡Oye! Ok Se oye, mamón ¡Pud! ¡Changos, monos! ¡Uy! ¡Eres tú de nuevo! Ok Creo que ya se le acabó el amo Muy bien, Jimmy ¡Cállate! ¡What! ¿No se murió? ¡No manches! Ese Ese lag El lag es el que está ayudando a este vato Yo creo Porque cuando le disparo Siempre me mata ¿Qué pedo? Ay, güey Es que viene alguien acá Con su pinche popurrí ¿Qué arma es esa? ¿Quién sabe? De verdad Pero ese güey Yo sin mi popurrí No voy al callesol ¡Oh, qué pedo! Yo pensé que apenas iba a empezar Me estoy Tengo un chato en la boca ¡Oh, la verga! ¿Qué me dio? Bueno, a ver Aquí está este güey Aquí A ver, bitch ¡No! ¡No manches! ¡Uy, güey! ¡Qué bonito espectro, amigo! Pero te la pelaste Muy bien Les digo Yo preferiría Desenfreno En serio No, en serio no lo vi ¡Uy, güey! No, 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 no Sobresteamates Ya están súper débiles Siempre Estoy ahí Jugándome el pellejo Para que ustedes ataquen Y nadie ataca Mecos ¡Oh, ven! ¡Ah, rayos! ¡Oh, muy bien! ¡Ah, mira! Se sujeta Tiene un vergo De lag ¿En serio no se murió? ¡Sobresteamates! ¡Ay, güey! Bueno, a ver Tenemos amo Tenemos un Chingadal De amo Ahora Que mi teammate Se muera ya Yo voy a aventar Mi granada ahí Este Sí me gustó El armado De verdad que sí me gustó Está muy bueno Este Yo creo que El manejo Está un poquito pesado Pero vale la pena No tiene tanto alcance Como erentil Pero Creo que Pues se puede arreglar Con alguna u otra Ventaja Este Y pues cuando encuentre Un buen rol Ahí nos veremos En el crisol ¿Verdad? Entonces hay muchos dudos ¡Bye!